Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Una de las parejas más polémicas del concurso Las Estrellas Bailan en Hoy está conformada por Bozo y Bonavides. Sin embargo, este viernes la conductora y el actor fueron eliminados de la competencia de baile. La pareja también se convirtió en una de las favoritas del público, en especial gracias al carisma de Carlos y por su historia de superación. Caso contrario a Laura, quien ha sido criticada constantemente. Carlos y Laura bailaron acompañados de la sonora santanera, la canción de la boa. A los jueces les pareció un show como de fiesta y el público insistía en que Carlos debía seguir, mientras que Laura debería salir del programa. Aunado a esto, el puntaje de la pareja fue bajo y no alcanzó para permanecer en el concurso. Por su parte, el público salvó a Paul Stanley y Tania Rincón, mientras que el juez especial albertano salvó a Pablo Montero y Andrés Calona, por lo que los eliminados fueron los bailarines de la boa. Recordemos que la conductora dirigen peruano protagonizó varios polémicos momentos, como aquellos donde enfrentó a la jueza Lolita, por lo que no es de extrañarse que se haya puesto resistencia y no aceptara su eliminación. Luego del anuncio de su eliminación, los compañeros del histrión lo abrazaron e incluso dejaron correr lágrimas. Sin embargo, el momento tenso fue cuando la conductora peruana tomó el micrófono. Paren esa lloradera y esa tristeza. ¿Saben por qué? Porque no me voy, no me voy a quedar, yo me quedaré para el repechaje. Me voy a quedar la próxima semana y a mí no me derrota nadie, gritó Laura Bozzo. Por su parte, el público insistió en que se le dé otra oportunidad al actor. Devuelvan a Carlos con otra pareja, él baila muy bien. Y no es justo que por la señora Laura, que no coordina y no se mueve. ¿Cómo ven? ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario y suscribirse a este su canal.